Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Son las ocho y cuarenta y seis saludo al asambleísta Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenos días, gracias por acompañarnos. Esta tarde se vota la ley la ley de turismo del gobierno, el quinto proyecto urgente presentado por el presidente Novoa. Yo quiero empezar pidiendo su opinión sobre lo que se denunció ayer, de que se incluyeron quince artículos sin que sean debatidos previamente. Y me parece importante este tema porque no es la primera vez que se denuncia que pasa esto en la asamblea. Pasó en el primer proyecto urgente cuando aparecieron unos unas contribuciones salariales de los ecuatorianos, después nadie se hizo responsable y después lo del COIP. Dos puntos importantes en el COIP que después todo el mundo se enteró luego del carnaval y ahora esto. Buen día. Buenos días, Milton. Muchas gracias por la invitación. Sí, el tema de el proyecto de ley económico urgente que fue analizado al interno de la Comisión de Desarrollo Económico, que hoy va a ser objeto de análisis, debate y votación, tiene algunas explicaciones. Cuando llegó el proyecto inicial, tenía veinticinco artículos y posteriormente, cuando íbamos a conocer el segundo informe, asomaron como cuarenta y cuatro. Y la explicación no es que suene a justificar absolutamente a nada, sino que la ley dice que las recomendaciones, observaciones que se vayan haciendo, inclusive los aportes de asambleístas dentro del primer debate, tienen que ser consideradas y eso es lo que ha hecho el equipo de la Comisión de Desarrollo Económico, el equipo asesor. Pero nunca puede pasar de que las cosas que no se debatan al interno de la misma comisión pasen a ser consideradas después sin el conocimiento previo nuestro. Es que aquí llegaron comparecencias, delegaciones de diferentes sectores, del sector del ambiente, sector de turismo, sector de agricultura, sector automotriz, el sector de SAICE, propiedad intelectual, llegaron transportes de todas las modalidades, todos queriendo que se incluyan parte de sus propuestas en la ley. Y es que una ley no puede ser parcelada y no puede tampoco representar solamente el interés de un sector. La ley tiene que ser general para que beneficie al país en todo el sentido de la palabra. Le voy a citar solamente un tema. Se pretendió nuevamente retomar lo que era Manavilla y Esmeralda, lo del terremoto del dos mil dieciséis, para que también incluya beneficios a las dos provincias. Nosotros hemos dicho que respaldamos a todas las provincias del país, pero una ley no puede ser parcelada para favorecer a otros sectores. Se pretendió incluir para el tema de favorecer con el tema del IVA a la provincia de Loja. Es decir, cada uno llegaba con sus propuestas. El sector automotriz pretendía que se establezcan beneficios a los vehículos híbridos. Cuando nosotros aprobamos una ley de competitividad energética hace poco tiempo que hablaba solamente de los vehículos cien por ciento eléctricos, porque ese es el proceso de transición energética. Por lo tanto, todas esas cosas fueron incorporándose y es más, hablan de un capítulo de la ley de Galápagos, que es una ley muy diferente. La ley del Consejo de Gobierno de Galápagos no puede ser reformada o modificada con este tipo de leyes. Y así es como aparecieron todos estos artículos. Por lo tanto, a tiempo, nosotros lo pudimos mencionar en la comisión y fueron excluidos todos estos aspectos que podían dañar la ley inicial. Ahora, ¿ya se depuró? Está depurada a Milton. ¿Y quién se hizo responsable de todos sus artículos? Para avaliar. El tema del equipo asesor, pues, pero cuando nosotros, por eso estábamos pidiendo que nos hagan llegar el informe con la suficiente antelación para poderlo revisar, para poder tener el tiempo para hacer las observaciones. Pero si usted revisa o el equipo suyo revisa las grabaciones de la sesión, precisamente se mencionó que todos estos temas fueron ya excluidos del informe para segundo debate que va a ser hoy conocido por parte del Pleno. Bueno, hablemos un poco del contenido que va a ser aprobado. En general, ¿usted cómo la ve? La veo bastante positiva y si usted hace una auscultación de los sectores de la Asamblea, de las diferentes bancadas, ha mirado eso positivo. Para citar el primer caso, se habla ya de la creación de un fondo de promoción y desarrollo turístico, que eso es fundamental. Si nosotros queremos que se venda las riquezas naturales, las riquezas turísticas de nuestro país, hay que difundirlas y hay que promocionarlas. Si no, ¿cómo podemos nosotros decir a nivel interno y a nivel externo de las bondades que tenemos? Es que se nutre este fondo con recursos económicos de este plan Alas Delta, que también genera más de 40 millones de dólares, y estaban yendo directamente al Tesoro Nacional y no estaban siendo revertidos para la actividad que se creó este fondo. Así es que esto va a permitir promocionar a nivel interno y a nivel externo el tema de turismo. Lo mismo en el tema de regulación del transporte terrestre de turismo se le establece la obligatoriedad de la Agencia Nacional de Tránsito de que contate estudios técnicos para que en el plazo de 180 días tengamos las reales necesidades de quienes quieren incursionar de las cooperativas de las empresas de transporte a generar turismo, porque no está bien que todo mundo hoy quiera hacer actividad turística cuando quieren desviar actividades del servicio de transporte público, transporte escolar. Hoy todos quieren hacer actividad turística, cada uno tiene que hacer el campo de competencia, además la ley determina que solamente deberán dedicarse a una sola materia, y además se regula de que estas unidades de transporte terrestre turístico lleven un dispositivo satelital para garantizar seguridad tanto a los usuarios nacionales como extranjeros. Se establece el compromiso de que los gobiernos autónomos descentralizados también participen porque decimos queremos hacer turismo, pero si no hay ni siquiera los servicios básicos en determinadas regiones del país como agua potable, alcantarillado, electrificación, ¿cómo pretendemos nosotros dinamizar las actividades turísticas? Tienen que involucrarse y dejar de hacer otro tipo de actividades y dar por lo menos los servicios básicos que primero favorezcan a sus comunidades y también al tema del turismo. El turismo comunitario ocupa un espacio importante en esta ley, estimado Milton, porque el turismo comunitario en nuestro país se está haciendo hace rato, pero hay que también fortalecerlo y hay que dar posibilidades de que nuestras comunidades indígenas, campesinas de los diferentes sectores puedan obtener también ingresos. Así es que también se garantiza el tema de que los espectáculos artísticos y culturales de gran renombre puedan llegar a nuestro país con incentivos tributarios, es decir, que no se cargue más impuestos sino al contrario, porque eso dinamiza muchos aspectos, dinamiza el sector del transporte aéreo, terrestre, turístico, hoteles, restaurantes, dinamiza comercio. Hay que apoyar ese tipo de cosas. En términos generales veo que hay una posibilidad bastante alta de que esta ley pueda ser aprobada. Ahora, un tema importante y que se lleva un buen contenido es la parte de las aerolíneas, la exoneración del impuesto a la salida de divisas de los pagos efectuados del exterior por aerolíneas nacionales y extranjeras que operen dentro desde y hacia el Ecuador, la eliminación progresiva del 5% a la expedición de combustible conservado en el artículo 31 de la ley de aviación civil, la reducción será de un punto porcentual al año hasta llegar al 0%. Todo esto que suena importante debería verse casi inmediatamente en beneficio de los usuarios de los de las aerolíneas, porque lo que está pasando en el Ecuador a raíz de la cuarta línea aérea que cubre frecuencias internas es simplemente casi casi un monopolio. Sí, Milton, este tema del transporte aéreo es el dolor de cabeza que tiene aquí el Ecuador a nivel interno y a nivel externo. ¿Por qué? Porque son de las tarifas más altas de la región. Si usted quiere irse a la costa, quiere irse a la región insular, quiere irse hacia el oriente, las tarifas son las más costosas. Si es que queremos dinamizar, tendría que haberse aplicado precisamente esto inmediato. Por ejemplo, el tema de la salida de divisas me parece importante, con eso se bajarían costos de los tickets aéreos, pero lo que tiene que aplicarse inmediatamente es el tema de la reducción porcentual del precio de los combustibles para las aeronaves, porque se habla que va a ir bajando porcentualmente un punto, es decir, de aquí a cinco años estaremos bajando a cero, cuando debió haberse mencionado que se baja directamente este cinco por ciento y con eso sí se lograría lo que logran países vecinos. Colombia tiene tarifas turísticas súper baratas, ahí recorren el territorio colombiano con valores bastante bajos, lo que hace que dinamice no solamente el tema de utilización de transporte aéreo, sino también el tema de turismo, hoteles, restaurantes, así que esas son cosas que pueden corregirse todavía, esperemos de que sean acogidas esta tarde en el pleno de la asamblea. Ahora, otro tema, ya usted lo mencionó, es el tema de los de los de los eventos, de los conciertos, de los de los eventos internacionales que puedan venir, que también pasa por un tema de municipios, es decir, a veces no solamente son las trabas nacionales que se ponen con altos impuestos, con varias cosas, también existen tasas municipales que hacen que, por ejemplo, digamos, yo he escuchado siempre que Quito es mejor para que venga un artista de renombre internacional que Guayaquil. Es un tema local, obviamente, usted usted fue alcalde de 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 la ciudad de Turcán y sabe que estas cosas se manejan autónomamente dentro de cada cantón, pero debería existir una conexión para que esto sea no fácil por un lado y difícil por el otro. Sí, Milton, mire, yo sostengo de que la legislación nacional tiene que ir armonizada con la legislación local, porque a veces la legislación nacional dice, sí, estamos incentivando, reduciendo pagos de impuestos, de tributos, para que vengan espectáculos artísticos y culturales de gran renombre a nivel mundial, pero a veces esto topa con la traba de que los gobiernos autónomos descentralizados tienen su propia legislación en base a sus ordenanzas que tienen, pero una ordenanza no puede irse en contra de una ley, pues tiene que acoplarse a lo que dice la ley. Y aquí en esta ley, me voy a permitir mencionarle, se están habilitando para que los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, establezcan incentivos tributarios orientados a esas actividades. Es decir, que aprobada esta ley, los gobiernos autónomos tendrían que también adecuar su propia normativa interna, su legislación de ordenanzas que tienen para que se facilite esto. Porque no es que haya una competencia, que el municipio X de tal parte cobra más impuestos, el otro municipio baja impuestos. Aquí debería haber una armonización de todos. Y más bien, ahí debería trabajar la Asociación de Municipalidades del Ecuador en una estandarización para que todos tengan el mismo tratamiento y no haya esas excepcionalidades que sí lo que hacen es ahuyentar precisamente este tipo de eventos. Bien, en todo caso, ¿usted cree que esta tarde se aprueba esta ley? Yo pienso que por el bien del país deberíamos nosotros como ecuatorianos y como miembros de la legislatura, como la facultad que tenemos de aprobar esta ley, porque se trata de fortalecer las actividades turísticas y además fomentar el empleo, sin que eso signifique desde luego incursionar en otras actividades. Yo ratifiqué en mi intervención, que lo hice en la comisión, de que la materia que se analiza en económico urgente, en leyes de esa categoría, tienen que ser únicas. No metamos de todo. Cuando hacemos, como estamos cerca de la Semana Santa, una afanesca que queremos meter de todas las leyes, ahí mismo cambiar la ley energética, aportar la ley de agricultura, del ambiente, todo, esto se daña. Si es que queremos fortalecer actividades turísticas, deberíamos aprobar esta ley. Quiero tratar un último tema en estos minutos que me quedan, asambleísta. El tema de la fiscal general, esta búsqueda de hacer un respaldo a la fiscal y esta propuesta social cristiana de que no respaldo, pero sí respaldo, diciendo que respetamos la independencia de funciones, pero al mismo tiempo le pedimos un informe de los casos de corrupción masonados. ¿A qué le suena? A mí me preocupa mucho este tipo de resoluciones con Piola o con Anzuelo. O sea, doy el respaldo a cambio de que me den información. Doy el respaldo, entre comillas, a lo que no lo logré con las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que era precisamente levantar la reserva de la indagación previa, pero quiero que me den información. Yo ayer lo escuché al presidente de la Asamblea diciendo que la Asamblea tiene facultad de fiscalización. Eso nadie lo duda. ¿Y qué puede pedir información? Tampoco nadie lo duda, pero tampoco puede pedir información en temas de autonomía que tiene la Fiscalía. La Constitución, la ley orgánica, el Código Orgánico de la Función Judicial, determina que la Fiscalía tiene la titularidad de los procesos de investigación penal y que goza de autonomía en todas las áreas. ¿Y por qué pretender inmiscuirnos en esa autonomía? ¿Por qué pretender dañar los procesos que lleva adelante? Ya no hubiésemos tenido lo que pasó en días anteriores con el caso Purga. Si es que esa información llegaba antes a la Asamblea, se filtraba toda esa información y ya no estuviésemos tras las rejas a muchas de las personas, sino disfrutando de esas actividades ilícitas en el extranjero. Ya basta de seguir queriendo meterle la mano a la justicia. Dejemos que cada ente haga lo propio. La fiscal merece todo el apoyo, todo el respaldo y lo está haciendo el pueblo ecuatoriano. Si usted hace un balance, todo el pueblo apoya. Hay sectores que no les interesa apoyar porque se sabe precisamente que lastimosamente la política está manchada, contaminada de organizaciones criminales. Y los intentos que están haciendo también ya no deberían seguir dañando eso, como que pretenden hacer aparecer como lo que la fiscal necesita algún apoyo. Tres intentos de resolución. Otro más que pretenden ahora, y ahora ya lo han sacado del orden del día, porque esta tarde teníamos precisamente que continuar esa sesión para analizar presupuesto, pero ya no la han puesto. Seguramente sea por vergüenza. Me parece bien que la saquen, porque no deben contaminar un trabajo tan transparente que está haciendo fiscal con otras acciones. Así es que el apoyo no es de esa manera. El apoyo tiene que ser respetando la autonomía, exigiendo que el Consejo de la Judicatura le dé más fiscales a la fiscalía, más personal que requiere para cumplir su rol. O sea, ni lo uno ni lo otro, ni la propuesta social cristiana, ni la propuesta de Constituye que vino fracasando sistemáticamente en los últimos días, porque la fiscal no necesita que le apoyen, necesita que no la jodan. En definitiva es eso. Pero ¿cómo es lo que quieren dar apoyo y a la postre le están queriendo ya llevar a juicio político a la asamblea? Eso sí tampoco es permitido y no lo vamos a permitir. Tenemos que nosotros defender, pero en legal forma y respetando la ley, la constitución y la autonomía. En una parte dicen, si le respaldamos, pero en otra, vengan nomás a rendir cuentas a la asamblea de algo que no está, que no ha cometido. ¿Qué incumplimiento de funciones tiene la fiscal? Ninguno. ¿Qué incumplimiento del deber está haciendo? Más bien está cumpliendo lo que muchos no lo hicieron en su momento, que deberían haberlo hecho. Así es que eso sí preocupa, ya no. Yo digo siempre que las resoluciones que salen de la asamblea, los exhortos, a veces no sirven absolutamente para nada. Yo no comparto ese tipo de decisiones. Muchas gracias por acompañarnos de asambleísta, Pedro Velasco, asambleísta de Avanza, son las nueve de la mañana con un minuto. Tenga buen día. Buen día, Milton. Muchas gracias.